La Manga, alista por acá ya las máquinas, vamos a poner listísimo, listísimo, se viene Pepito, se viene, 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 ruge los motores, por Dios, se viene la primera manga, se viene la primera manga. Nos alistamos, alquilados Julián, se viene la primera manga, se viene por ahí el señor alcalde, ahora el batallazo, cuando el señor alcalde baje la batería, arranque, 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 se fueron. ¡Gracias! 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 ¡Es el otro lado y lo hagas! Miñe que lo va a ganar Ay brá, salte ese huevo te veo al gol Madre mía Madre mía Madre mía Cieren Me corto ahora Que ven Ah, ah norman Pero v Yes Sí, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡ crispar! ¡Suscríbete! ¡Arrécha ese carro! ¡Gracias! ¡Gracias!